¡Aleluya! ¿Cuántos han venido alegres en esta tarde? ¡Aleluya! ¡Qué bueno! ¡Ala va, se entra! ¡Ala va, soba, halla! ¡Astro, re, me, escanda, ya, ma, se! ¡Aya, rama, aquí! ¡Ala va, se ve que la va! ¡Astre, be, que la ha, si! ¡Aya, rama, ca, ya! ¡Ala va, soba, halla! ¡Bendito sea el nombre de Jesucristo! ¡Aleluya! ¡Yo sé que tú estás presente, Señor! ¡Asi, la va, se! ¡Ala va, halla! ¡Bendito sea el nombre del Señor y gracia! ¡Le damos al Señor en esta tarde! ¡Bendito sea el Señor Jesucristo! ¡Gloria al Señor! ¡Por cuanto el Señor, aleluya, ha reunido a todo su pueblo en esta tarde! ¡Aleluya! ¡Para poner en alto ese nombre, que es sobre todo nombre! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Cuántos han venido a poner en alto el nombre, que es sobre todo nombre! ¡En esta tarde! ¡Gloria al Señor, regala y lo prenda de palma! ¡Alca viva, rebece, la va, va! ¡Alla, rama, ca, ya! ¡Ala va, sobe, que es la va, ca, ya! ¡Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo! ¡Aleluya! ¡Bendito Dios! ¡Qué bueno es el Señor Jesucristo! ¡Aleluya en esta tarde! ¡Bendito sea el Señor, sean bienvenidos todo el pueblo del Señor en esta tarde a este lugar! ¡Bendito sea el Señor en tu lugar humilde! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Pero yo le digo, hermano! ¡Aleluya! ¡Yo le digo, pueblo de Dios, en esta tarde! ¡Que el Rey de Reyes y Señor de señores está con nosotros acá, en este lugar! ¡Bendito, santo! ¡Aleluya! ¡Bendito Dios! ¡Y yo creo que todos los vamos a gozar en la presencia de Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor Jesucristo! ¡Gloria al Señor! Sean bienvenidos todos mis hermanos de allá de la Iglesia Central. ¡Dios bendiga a mi hermano Ibrahim! ¡Bendito el Señor, presidente y pastor allá en la Iglesia, hermanos en el Congo! ¡Bendito el Señor, la Iglesia Central! ¡Así también Dios bendiga! ¡Bendito el Señor Jesucristo! ¡Bendito Dios, mi hermano Chanito! ¡Bendito el Señor Jesucristo! ¡Aleluya! ¡Pastor allá en la Iglesia, en la filial allá en Santa Ana! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor y tesorero a nivel nacional! ¡Bendito Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor Jesucristo! ¡Bendito Dios! ¡Y así mi hermano Manuel Martínez! ¡Bendito el Señor! ¡Pastor allá y hermano en la ciudad de abajo! ¡Bendito el Señor! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor Jesucristo! ¡También Dios bendiga a mi hermanito acá! ¡Aleluya al pastor de ahí de la Iglesia! ¡Bendito el Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Pero la Iglesia que está ahí por el cruzado, ahí por el Pueblo Santo. ¡Bendito el Señor! ¡El Señor le bendiga a mi hermano con toda su congregación que le acompaña! ¡Bendito el Señor en esta tarde! ¡Aleluya! ¡Así todos hermanos los vamos a gozar en la presencia de Dios! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Vamos hermanos a leer uno versículo del Salmo 92! ¡Bendito el Señor en esta tarde! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya a orar y después le pasamos el tiempo a nuestro hermano Ifraín, presidente a nivel nacional! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor Jesucristo! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Salmo 92 dice la palabra del Señor en esta tarde. ¡Aleluya! Bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu verdad en las noches, en el escacordio y en el salterio y en tono suave como el arpa, por cuanto tú me has alegrado, oh Jehová, en tus obras y en las obras de tus manos me gozo. ¡Cuán grandes son tus obras, oh Jehová! ¡Muy profundos son tus pensamientos! ¡El hombre deseo nos ame y el insensato no entiende esto! ¡Que brotan los impíos como la hierba! ¡Florecen todos los que obra mi iniquidad para ser destruidos para siempre! ¡Mas tú, Jehová, para siempre es Altísimo! ¡He aquí, he aquí, tus enemigos, oh Jehová! ¡Porque he aquí, perecerán tus enemigos! ¡Serán despedazados todos los que obran iniquidad! ¡Bendito sea el Señor! ¡Vamos orando, pueblo del Señor en esta tarde! ¡Bendito sea el Señor Jesucristo! ¡Aleluya! ¡Tengo el tiempo! ¡Gloria al Señor Jesucristo! ¡Mi hermano presidente! ¡Bendito el Señor! ¡Y él continúa! ¡Aleluya! ¡Con los que sigue! ¡Bendito el Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Al Señor Jesucristo! ¡Aleluya! ¡Ay, Padre Jesús! ¡Ay, Padre Jesús! ¡Aleluya! ¡Bendito el Señor! ¡Se entra a la mamá! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bendito el Señor! ¡Gloria a tu nombre! ¡Si se ve! ¡Hay poder! ¡Si se ve! ¡Hay poder! ¡Santo! ¡Ay, alamá! Aleluya, Padre Cristo, pueblo del Señor Padre Cristo, pueblo del Señor ¿Cuántos han venido a gozarse? Aleluya, no se preocupe porque llueva Si no, gocese, porque esa es la voluntad del Señor Sean todos bienvenidos, en el nombre de Jesús mis hermanos pastores que están por acá el Señor les bendiga un honor para nuestra amada iglesia hermanos que ellos nos ornan con su presencia en este lugar, bienvenidos a la casa de Dios, pues el Señor no viene por rótulos no, Él viene por una iglesia hermanos, y es la iglesia la que está reunida hoy en esta tarde en este lugar tan precioso que el Señor ha regalado quiero saludar a hermana Clary Martínez de Alfaro decimos nosotros todavía de Alfaro hermanos, por el aprecio por el amor, la estima hermanos, y todo lo que ese ciervo hizo en nuestra amada iglesia vayan bendiciones a mi hermana Clary allá en North Carolina, manda saludes a toda esta iglesia hermanos, ella pues está pendiente de todos los movimientos que la iglesia está haciendo acá, por lo tanto pues hermanos, hoy este día domingo 28 de septiembre hace quizás 15 días dimos una agenda a desarrollar y dijimos que las alabanzas congregacionales las llevaba hermana Abigail Manzanares Dino ella o no se dice amén gloria a Dios él y aquí señor aleluya acérquese tiempo de testimonios y ofrenda lo lleva hermana Erika y a mí Trigueros gloria a Dios alabanzas especiales la lleva hermana Jessica Martínez no vino aleluya todas las que tienen su privilegio deben de estar cerca no lejos porque a eso hemos venido a la casa de Dios a desarrollar un privilegio por lo tanto pues ella llamará a las sociedades de las iglesias de todas las que están acá sin excepción de personas y vamos a desfilar acá por sociedades dándole una alabanza al señor ¿para qué? para que todos compartamos la bendición de Dios pueblo del señor y luego pues el predicador es hermano Melvin Manzanares gloria a Dios así se habla por lo tanto pues hermanos el agua no nos ha detenido sino nos ha concedido llegar muy a tiempo y me gozo a ver este pueblo y para ello pues quiero que pase mi hermana por acá hermanos al ministerio pues ella lleva esa hermosa bendición gloria a Dios hermanos que el señor lo bendiga y a tu nombre gloria a Dios pues yo me siento muy contenta y agradecida con el señor pues porque él me ha dado el privilegio de estar en este lugar y vamos a adorar y verificar el nombre del señor Jesucristo puestos en pie vamos a entotar las alabanzas a nuestro señor quisiera decirle señor lo que siento la alegría de mi corazón y quisiera empezar sentir un salón oído decirle cuando bendito a tu lado oído 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 ¡Gracias! 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 ¡Gloria a Dios! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.